Esto se acabó, terminó Yo no quiero que me llames ni me busques Yo no quiero tu amor, no, no, no Descarada, mentirosa, te perderás lo mejor Y ya que no quiero seguir, que no quiero vivir Con la misma amargura de antes Ya que yo me decidí, que al fin comprendí Que lo que tengo que hacer es ficharte Vete, que el mundo da muchas vueltas Mujeres me sobran y tú no me asombras Vete, que el mundo da muchas vueltas Mujeres me sobran y tú no me asombras Vete, que el mundo da muchas vueltas Mujeres me sobran y tú no me asombras Vete, que el mundo da muchas vueltas Mujeres me sobran Tú, que viniste al otro día Con la misma mentira de todos los días Yo, que no te quiero en mi vida Que encontré la salida que tanto pedía Ya que no quiero seguir, que no quiero vivir con la misma amargura de antes Ya que yo me decidí, que al fin comprendí que lo que tengo que hacer es bicharte Y ya yo me di cuenta que mi vida cuesta, que todas tus mentiras me afectan Y ya yo me di cuenta que mi vida cuesta, que todas tus mentiras me apestan Y ya yo me di cuenta que mi vida cuesta, que todas tus mentiras me afectan Y ya yo me di cuenta que mi vida cuesta Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras Ahora tengo una que me tiene loco, loco y sin control No me busques más, que ya yo no soy el bobo aquel Ahora tengo una que me tiene loco, loco y sin control No me busques más, que ya yo no soy el bobo aquel Esto se acabó, terminó, yo no quiero que me llames, no me busques, ya no quiero tu amor No, 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 descarada, mentirosa, te perderás lo mejor Y ya que no quiero seguir, que lo quiero vivir con la misma amargura de antes Y aunque yo me decidí, que al fin comprendí que lo que tengo que hacer es picharte Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran y tú no me asombras Vete, que el mundo da muchas vueltas, mujeres me sobran Yo, Dizzy Music, ey, ey, David Cabrera, Dizzy Records Oye tú, bye bye bebé, bye bye bebé Bye bye bebé Bye bye bebé